La Villa 1114 La Villa 1114 La Villa 1114 Bueno, nosotros estamos acá en la Villa 1114, en el Bajo Flores. Casi la mitad de los habitantes de este barrio tiene menos de 17 años, o sea, un montón de niños, de adolescentes que necesitan primeras oportunidades. Por eso el proyecto de un club en el barrio me parece que ha aprendido con la fuerza que ha aprendido aquí el Club Atlético Madre del Pueblo. Estar al lado de la Villa lo que genera es casi como un dispositivo que le ha despertado a San Lorenzo una vocación con el otro. En este momento tenemos 12 disciplinas deportivas, muchas de las cuales desarrollamos en San Lorenzo. San Lorenzo, desde hace unos años, es un club de puertas abiertas que los recibe, que muchas veces trabajamos con el padre Gustavo para que los chicos puedan ir a la cancha y todo eso va generando un vínculo de vuelta y de afecto con los chicos que hace que se sientan parte de la familia de San Lorenzo. La clave que propone el Papa, y me parece que en esa línea tenemos que trabajar y me parece que en esa línea está trabajando San Lorenzo, es la de tender puentes, de tender la mano, de abrir la puerta. Se define antes que nada una voluntad política de abrir el club al encuentro con esa otredad o encerrarse sobre sí mismo y a partir de esos muros dejar al otro afuera. Me enorgullece mucho cuando veo que hay 500 pibes todos los días jugando dentro del club y que son de la Villa. Y que el club no solamente le da la iniciación deportiva, que es clave, sino que además le da vínculo de sociabilidad, de afecto, de contención. Hay mucha gente que a la mañana temprano sale a trabajar para traer el pan de cada día a la mesa con un gran deseo de progresar, de querer sacar a la familia adelante, de querer vivir con dignidad. En la historia, San Lorenzo, a pesar de esas dificultades, siguió caminando y ancló en un barrio que es el Bajo Flores, que es un barrio muy populoso. También hizo hinchas aquí y también, yo diría, uno de sus pulmones está aquí. A ver Villalba, ilumina, sigue, no se salta para Villalba. ¡Qué jugada que armó el pibe! Si ese es un golazo, Villalba golazo. ¡Gol! 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 ¡Gol!